Que honderá menga de negros todo bien piola, como dicen que les va la vida todo bien piola, espero que si, la verdad no tengo ni idea de cuantos negros están vivios acá, pero bueno no puedo hacer nada yo ya que estoy intentando sobrevivir como pueda pa, no morir jajajaja, pero bueno yo no vengo a contar mis problemas negros, vengo a traerles esta buena y rica falopa y bueno guachines, dejen su buen like así me dan ganas de subir mas videos, comenten que les pareció los caps y que quieren que cambien o haga en los próximos caps, Y bueno no olviden suscribirse los negros que no están suscritos que son los pocos negros que son nuevos en el canal y bueno esta vez no va a haber saludos porque no me da el tiempo pero bueno sin nada más que decir en el próximo saludo que comience esta negrada, parte 23 comienza, maldicen dijo ao sabiendo que el chico tenía razón no te preocupes yo después te pagaré por tu trabajo dijo mei haciendo que ao vea confundido a su líder pero al ver como esta pasaba su mano por su trasero mientras que le giñaba un ojo al chico Entendió que quiso decir y suspiro al saber que su líder tenía que hacer cosas como estas por toda su gente, bueno si es por ese hermoso culo que tenes como no me podría negar dije mientras que me paraba y miraba a todos los que estaban en la sala Bien cuando yo señale a cada uno se vendrán a poner al lado mío dije mientras que todos asentían, bien tu dije señalando a ao que se confundió pero este se fue al lado de él, tu también aquí dije señalando a mei que se confundió más, bien ahora dije mientras que sacaba mi katana haciendo asustar a todos que antes de decir algo sus cabezas estaban todas en el suelo Bueno trabajo hecho dije mientras que me acercaba a mei, espera cual trabajo si mataste a todos eso no era parte del plan, como que no me pediste que matara a todos los traidores Y lo hice dije mientras que estaba al lado de ella, espera no me digas que dijo esta sorprendida pero no pudo decir más cuando fue agarrada como princesa haciendo que de un pequeño kia Bien ahora que esto se termino quiero mi pago dije mientras que me iba del lugar y solo quedaba ao que estaba quieto como piedra, no entiendo nada de lo que está pasando aquí dijo llorando Mei estaba tan sorprendida y sonrojada que no sabía que había pasado bien pero sabía algo muy bien que esta noche iba a ser una de las mejores noches que iba a tener en su vida Bueno mei chan decime que onda donde esta tu habitación para ir a reclamar mi premio wacha que yo no voy a esperar voy a reventarte tanto el culo que vas a desear que yo no hubiera venido a ayudar aquí Y dije haciendo que mei se sonroje más, mi habitación esta por allí dijo señalando una carpa alejada de todos pero alrededor había ninjas protegiendo Jejeje parece que tus guardias no van a dormir por unas noches dije haciendo que mei se confunda pero después de unos segundos entendió a lo que se refería No espera déjame decirles que se vayan, no 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 jajaja vamos a dejarlos allí quiero ver cuanto aguantas sabiendo que hay 6 wachines escuchando como jimes como perra Esta cayendo redondita a mis pies esta wacha jaja como se como tratar a las del tipo de mei que prefieren un duelo entre su pareja y ella para demostrar si es digno de ser uno con ella jajaja lastima que se topo con el mas hijo de puta de todos jajajaja Los guardias que estaban viendo como mei sama iba llevada en los brazos de un chico que tendría menos de 18 años se rieron en silencio de él ya que muchos hombres intentaron estar con mei pero ellas los echaba de su tienda desnudos Cuando ella vio su pequeña y vergonzosa herramienta que intentaron meter en ella y otros por ser muy idiotas todos terminaban iguales expulsados de la tienda desnudos con su ego por los suelo Y esta no va a ser la excepción y la verdad solo con verlo cargar a mei sama así ya esperaban verlo desnudos llorando les alegraría el día Antes de que pudiéramos llegar a la carpa unos de los guardias nos detuvo señorita mei buenas noches parece que le llegó otro problemita con algún valiente no quiere que lo saque de aquí o antes de que intente algo en su tienda Que usted no quiera dijo el guardia haciéndose el valiente haciendo reír a mei sabiendo a lo que se querían referir su guardia mei estaba a punto de decir algo cuando sintió un movimiento pero fue solo como una brisa Y al mirar de vuelta estaba sorprendida ya que el guardia ahora estaba en el suelo agarrándose el estómago mientras empezaba a vomitar sangre y gritar del dolor Mira Wachin acá no te vengas a hacer el valiente porque vas a terminar peor que los giles que intentan tocar a mis chicas entendiste Mejor raja de acá antes de que te llene el cuerpo de huevos y no van a ser por jutsus le dije con una sonrisa de loco haciendo que el guardia se asuste mucho y se vaya corriendo Parece que tus guardias son más mariquitas de lo que parecen dije señalando a los demás que no se querían dar vuelta por el miedo que sentían al ver que el sujeto que se estaban burlando era más de lo que aparentaba Creo que me excite es lo único que dijo mei al ver como ponía en su lugar a uno de sus guardias más bocones de todos que siempre le daba piropos y humillaba a todos los hombres que lo intentaban con ella Ja 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 de verdad solo con eso entonces no puedo esperar a que veas lo que tengo acá colgado dije mientras que empezaba a caminar hacia la carpa Espero que no sea una pena y que sea un gran pene no como los otros hombres que lo intentaron conmigo pero solo tenían una pena allí abajo dijo con burla Solo te digo que vas a desear nunca haberme conocido aunque bueno ja 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 aunque no me hubieras conocido te hubiera buscado de igual manera no iba a dejar una belleza sin nadie a su lado Dije haciendo que esta se confunda porque ella estaría sola si quería ella podría tener cualquier hombre Bueno ya vas a entender en el futuro de lo que te estoy hablando wacha pero ahora vamos a tener una buena noche antes de que nos agarremos a las piñas contra el gil del tres cola A la baticueva grite mientras iba más rápido a la batique pregunto mei pero antes de que pudiera decir más ya estaba tirada en su cama Acaso estas tan apurado de estar dentro de mi dijo mei mientras que se pasaba la mano por su cuerpo Yo ja 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 no te creas estuve con unas guachas que estaban mejores que tu pero si quieres que este dentro de ti rápido solo tienes que decírmelo Le dije con burla haciendo que mei se ría acaso crees que quiero a un niño dentro de mi para eso preferiría a un hombre de verdad ja 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 Se reía mei mientras que se tapaba la boca con burla ja 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 que graciosa vamos a ver si decís lo mismo después de ver esto Le dije mientras me bajaba los pantalones junto a los calzoncillos dejando ver mi enorme pija que hizo sorprender a mei que se quedó embobada mirándola Eso eso es siquiera posible para alguien de tu edad pregunto en shock mei que no se creía que tuviera semejante mastodonte allí guardado Bueno bueno parece que la que no quería estar con un niño ahora está deseando que le reviente toda esa empanada a este niño verdad Le dije mientras que me sacaba la remera dejando ver todo mi cuerpo bien formado haciendo que mei se excite más Ja 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 se reía mei no te creas niño aún tienes que pasar una prueba para poder tener todo esto dijo Mientras tocaba todo su cuerpo haciendo que yo me quede mirando confundido se puede saber de que madres estás hablando princesa merida Princesa que pregunto mei confundida Bueno dejando tus tonterías la prueba es quitarme mi vestido dijo mei con burla sabiendo que su vestido era imposible De quitarse sin su chakra así que solo ella podría sacárselo pero es divertido ver a los hombres que no tienen una pena allí abajo Intentando quitarle su vestido sin resultado Antes de que mei pudiera pensar mas sintió como un tirón en su ropa y esta salió hecha pedazos de su cuerpo Dejándola sola con su ropa interior haciendo que mei abriera sus ojos en grande No como demonios hiciste eso pregunto en shock mirando su cuerpo y después mirando la mano mía donde tenía parte del vestido Que fue arrancado de su cuerpo acaso te pensas que un poco de chakra me va a detener a mi en cagarte cogiendo de en serio Ja 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 eso no es nada para mi ahora prepárate le dije mientras que me acercaba a ella que ahora se puso nerviosa Espera un segundo por favor no estoy preparada es demasiado para mi dijo mientras que se hacía para atrás con una risa nerviosa No me digas la kunoichi mas sexy del mundo y que tiene a todos los hombres bajo sus pies está asustada de estar con un chico Le dije con sus propias palabras en burlas haciendo que esta se moleste Claro que no estoy asustada solo estoy algo nerviosa ya que nunca estuve con alguien o bueno con algo así dijo señalando mi pija Vamos lo voy a hacer despacio o acaso no me digas que la gran Mei Terumi aún sigue siendo virgen Pregunte mientras me reía y dejando de reír lentamente mira la cara de Mei haciendo que mi cara quede de póker Bueno la verdad es que dijo Mei avergonzada mirando hacia abajo mientras jugaba con su pelo avergonzada No 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 aguantame un toque relaja la raja como es que tu osea tu ppfff tu una de las kunoichis mas deseada de todo el mundo ninja es virgen Oye tu eres un niño aún así que no me puedes decir nada de cosas de virgenes ya que tu aún lo debes ser dijo Mei con burla hasta que vio mi cara No lo eres verdad pregunto asustada y solo le di una sonrisa que hizo asustar mas a Mei De verdad te piensas que alguien que te mostró la pija como si nada que te quitara la ropa y este listo para reventarte la concha con su pija va a ser virgen Le pregunte acercándome a ella mientras que esta se iba asustada hacia atrás chocando contra la pared Espera por favor no estoy preparada para esto de verdad te lo digo dijo Mei asustada cerrando los ojos Mei al sentir como subía a la cama se puso mas nerviosa Ella sabia que esto en algún momento iba a pasar que alguien iba a poder arrancarle su vestido Pero la verdad estaba esperanzada que el sello que le habían puesto a su vestido iba a permanecer allí hasta que ella decidiera con quien estaría bien hacerlo No esperaba que alguien de verdad pudiera arrancarlo Antes de que Mei pudiera pensar algo mas asustada ya que la verdad ella no queria hacer esto no estaba preparada Solo molestaba a los hombres para hacer una reputación para que piensen que ella era intocable para todos Pero parece que esto no funcionó con este chico Estaba tan asustada que no noto que el movimiento en la cama había terminado Y antes de que pudiera decir o abrir sus ojos sintió como alguien la estaba abrazando Y la única persona que estaba en la habitación era el chico este Y abriendo sus ojos noto que la estaba abrazando con una sonrisa Mei estaba por decir algo pero la interrumpí No te preocupes Mei yo se lo que tu quieres y aunque me costo darme cuenta al final de todo esto lo supe tu No eres una de esas kunoichi que se acostaría con cualquier hombre solo por diversión O para encontrar al hombre indicado No te iba a obligar a hacer algo que tu no querías No soy tan hijo de puta Para obligar a alguien le dije mientras que le sonreía Porque siento que tus palabras son mentiras pregúntome y algo nerviosa SHHH no pienses en tonterías Le dije mientras sonreía nervioso al recordar a una peli rosa Está bien si no quieres yo no te voy a obligar Le dije mientras me acostaba a su lado y aún la abrazaba haciendo que esta se sonroje un poco Ya que en realidad era la primera vez que estaba abrazando a un hombre desnudo Pero si decía la verdad era la primera vez que sentía que estaba segura con alguien No entendía por qué sentía esto pero la verdad le gustaba el calor y abrazándome suspiro con cansancio Parece que la gran Terumi está cansada de ser la líder de la rebelión También dije mientras me reía y Mei suspiro con más cansancio La verdad si estoy cansada desde que comenzó esto no descanse bien por todos los ataques y retiradas Que tuvimos que hacer y todo por esos malditos traidores Que estaban al frente mío y yo sin poder verlos decía furiosa al recordar que la estaban traicionando La verdad estoy muy tensa y estresada de todo esto Dijo mientras que se abrazaba más a mi La verdad ya me están dando ganas de dejar todo esto e irme de aquí Y para que ya todos los de la rebelión dejen de sufrir por los constantes ataques que tenemos contra los del Mizukage De verdad estoy muy cansada decía mientras que se dejaba relajar una vez desde hace años Bueno parece que alguien necesita un masaje para relajar un toque ese estrés Dije mientras que la dejaba de abrazar y esta confundida se quedó mirando como sacaba algo de la nada y era aceite De verdad estás con todo eso encima no me digas que vas por allí dándole masajes a las mujeres para que después puedas hacer cosas sucias con ellas En realidad no te equivocas mucho pero este aceite lo uso más para cuando estamos teniendo sexo Le dije con una sonrisa malvada haciendo asustar a May Ja 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 caíste tontita no te creas guacha yo no soy tan gil solo te voy a hacer un masaje Tiene multiusos este aceite le dije Mientras que de un momento a otro May ya estaba acostada dada vuelta y yo arriba de sus piernas Espera yo creo que así no se hacen los masajes dijo May sonrojada A más no poder ya que estaba en su ropa interior y yo arriba de ella en sus piernas casi en su trasero Estaba mi pija tocando su culo pero antes de que ella pudiera decir algo Mas sintió como su cuerpo dejaba de responderle y dando un gemido de felicidad Se sorprendió al sentir mis manos en su espalda SHHH relájate que esto te va a gustar mucho Le dije mientras que le empezaba a dar el masaje Que nunca en su vida iba a olvidar ya que estaba gimiendo como si se la estuvieran cogiendo Bien creo que estás muy tensa de tus piernas Le dije mientras que agarraba sus muslos Y le empezaba a dar un masaje haciendo que esta gima más Dios mío esto es increíble dijo May Pero de la nada el masaje había parado Haciendo que May se confunda ya que lo estaba disfrutando mucho Parece que tu noche de placer se acabó por un enano hijo de puta Le dije haciendo que May se confunda Mas pero antes de que pudiera hablar fue interrumpida nuevamente por una explosión que se escuchó a lo lejos Y unos pasos que venían a toda velocidad hacia ellos pero con un simple sello de manos los dos Ya estábamos con nuestras ropas puesta haciendo que May se sorprenda mucho Señorita May el mizukaje está atacando la base con todos los ninjas de la aldea En total unos mil o más dijo el guardia asustado Mientras que se escuchaban las explosiones atrás Maldición no podemos ni descansar media hora dijo May enojada Mientras que se levantaba de la cama Bien creo que mi trabajo comienza aquí Dije mientras me estiraba un poco y me tapaba la boca con mi mascarilla Espera a donde vas tu solo dijo May confundida ya que Esperaba que él se quedara con ella para protegerla Y que todos atacaran al mizukaje juntos ¿Qué te pensaste wacha que te iba a proteger verdad jajajarre? Flasear a la piba wacha no te confundas Yo vine a violarme al mizukaje le dije mientras que prendía un faso Oye que es eso pregúntome y curiosa Es algo para hacer que tenga mejor precisión en el combate Le mentí mientras que le daba de una a través de la mascara Y después salía todo el humo por donde se suponía Que tendrían que estar mis ojos pero estaban las vendas Bueno vamos a darle mecha uacho grite Mientras que desaparecía del lugar haciendo sorprender a May Que se fue corriendo afuera para ver esto Ya que no le importaba la verdad mucho Si el sujeto este moría ya que no lo conocía de nada Solo quería ver si de verdad era todo lo que hablaba May al salir vio sorprendida que todo lo que habían hecho Para proteger a todos los de la rebelión Estaba destruido y ninjas corriendo para todos lados Matando a civiles que no les gustó Las nuevas políticas del mizukaje Estaban siendo asesinados Pero antes de que ella pudiera hacer algo Vio sorprendida como el chico este Aparecía de la nada en un rayo negro Frente a los ninjas del mizukaje Y en cuestión de segundos cientos de ninjas Estaban en el suelo con sus cabezas separadas O cortados por la mitad Entra cuchillo sal en cabeza Se escuchaba una voz que aparecía de la nada Y una cabeza caía al suelo Vaya que aburrido donde está el enano culia Para terminar con esto ya pregunte Mientras miraba para todos lados Hasta que sentí el chakra de una bestia de cola Vaya así que allí estás atrás de todos tus ninjas Que nena Pero igual no te va a servir de mucho Dije Mientras que me ponía en posición de correr Primera postura Que va a hacer Preguntome y confundida Viendo como estaba mirando al suelo Mientras que rayos empezaban a aparecer a mi alrededor Destello de trueno Dije Y desaparecía en rayos Dejando una quemadura por todo el lugar de mi recorrido Hasta llegar al frente del mizukaje Vaya parece que alguien en esta rebelión de imbéciles No es tan inútil como pensaba Dijo el mizukaje Viéndome a la cara Y si mirabas atrás Podías ver como estaban todos los ninjas del mizukaje Muertos sin sus cabezas Deja de ser tan engreído enano Que solo quedas tu dije Mientras le quitaba toda la sangre a mi espada Y la guardaba Mei y sus guardias habían quedado con la boca abierta Al ver que lo que a ellos le hubiera costado días En lograr o tal vez semanas Este chico lo hizo en cuestión de segundos ¿Acaso piensas que tu solo vas a poder contra mi? Pregunto el mizukaje Con burla Mientras empezaba a ponerse en pose de combate La verdad si te agarrara yo te haría mierda Pero prefiero que ellos se desquiten contigo Ya que de seguro Tienen muchas ganas de pelear ¿Verdad? Dije Mientras miraba a Mei Que asintió Bueno muchas gracias Por esto no lo olvidaré Pero esta pelea es mi y de mi gente Dijo Mei Mientras que se ponía a mi lado Bueno vamos a ver una pelea épica Wacho Vamos a disfrutar a más no poder Dije Mientras estaba sentado en una silla con lentes Mientras que en una mano tenía alta jarra de fernet con coca Y en la otra alto choripan Wacho esto no puede estar tan rico Loco unas ganas De tener alto faso A para si lo tengo Dije Mientras que en mi boca aparecía un faso Dale con la pelea loco Que no tengo todo el día Grite Mientras que Mei y el mizugake Se veían confundidos Pero sin decir nada Los dos se lanzaron hacia el ataque Nooo se escuchó un grito Haciendo que todos se frenen de golpe Y girando hacia donde estaba el grito Vieron que era yo que había gritado Ahora que te pasa Preguntaron todos Se me calló el fernet Wacho no se pudrió todo No puede ser tan hijo de puta Que mierda boludo Era mi último vaso Nooo grite de vuelta Haciendo que todos se miren entre ellos Pero decidieron seguir con el combate Empezando una dura batalla Ah no se escuchó otro grito Aquí tengo otro Dije Mientras que sacaba un fernet de la nada Y le mandaba alto fondo de una Mientras que suspiraba de alivio Dios mío no puede ser Que esta madre esté tan buena Después de varios minutos de lucha Se empezaron a escuchar ronquidos Mientras que todo Se detenía de vuelta Y veían de donde venían los ronquidos Y al ver hacia mi Notaron que estaba durmiendo en la silla Mientras que tenía una revista Nopor tapándome la cara Ah que paso Dije mientras saltaba Al sentir agua caer sobre mi Y ver hacia todos lados Note que el mizukage Fue el que me lanzó un ataque de agua Que para sorpresa de él No me había movido Ni un centímetro del lugar Haciendo que este se ponga serio Mirándome Oye niño ¿Por qué no vienes a pelear conmigo? Esta no tiene la fuerza necesaria Para enfrentarme Ni siquiera estoy usando Todo el poder del bijulu Dentro de mi dijo Mientras que miraba a Mei Que estaba cansada Oye preciosa ¿Quieres una apoyada? Le dije Mientras que le hacía saber a Mei Sobre que me refería Eso puede esperar para otro momento Porque no mejor Me apoyas Pero en la pelea Dijo haciendo que me ría Bueno bueno Está bien Pero después No voy a ser tan amable Como hace rato Te voy a romper ese hermoso culo Que tenes Dije Mientras desaparecía de mi lugar Dejando a Mei sonrojada Que a donde se fue Pregunto Sorprendido el mizukage Mientras que miraba para todos lados Epa sucio Que me andas apoyando el culo En la chota Le dije atrás de él Haciendo que el mizukage Sienta que algo estaba Contra su trasero Mientras que se alejaba rápido Y se enojaba Más ya que se estaban burlando de él Uh que paso mizukage Chan ¿Acaso estás sonrojado? Le pregunté Mientras que veía el sonrojo Que tenía este No estoy sonrojado esto Jaja No sabía que eras gay Y bueno No me importaría Darte un poco de este chorizo Le dije Mientras que me agarraba el chorizón Deja de decir estupideces Maldito mocoso Dijo furioso Mientras que se lanzaba A gran velocidad Pero antes de llegar Recibió una patada En su mandíbula Que se la re descolocó Uh amigo Te la red puso Que daste re loquito Dije Mientras que saltaba Como un gil Haciendo que el mizukage Que estaba Más dormido Que despierto Se enojara Más y dejara De una vez salir A lo que tenía sellado A con que muy vergas Le dije yo Mientras que una inmensa Tortuga aparecía De la nada Y se reía Ahora que vas a hacer Niño grito El mizukage Con la voz De la tortuga gigante Te crees especial Hijo de puta Ahora si te voy A violar el culo Dije Mientras que por todo Mi cuerpo Se empezó a formar Una masa gigante De color naranja Haciendo que todos Se quedarán Con la boca abierta Hasta la tortuga Que estaba viendo Todo se quedó Con la boca abierta Ahora si culero Vamos a ver Quien es el más vergas Aquí Le dije con la voz De un zorro Mientras que rugía Con todo Sobrepasando la altura De la tortuga Eso Eso no vale Dijo el mizukage Mientras que lloraba Al saber Que ya estaba perdida Esta batalla Ya que el no iba A poder Contra el poder Del bijulo más fuerte Orale culero Dije Mientras que le lanzaba Una patada ninja A su cara Haciendo que salga Volando hacia el bosque Dejando con una cara De póker A todos los que Estaban viendo Por ver una pelea De titanes Y que sea de esta forma Tan absurda Vamos a violar A este hijo de puta Grite Mientras corría Tras la tortuga Gigante Que debajo Un camino gigante Al ser arrastrado Por todo el piso No me importa Que tengas al biju Más fuerte No me voy a dejar Ganar por nadie Dijo el mizukage Mientras que se levantaba Y empezaba a correr Contra mi Muere maldito Grito la gigante Tortuga Pero antes De que pudiera llegar A mi fue expulsado De vuelta Hacia el otro lado Y de la nada Fue levantado Hacia el cielo Cientos de metros Y después Empezó a caer En caída libre Mientras que el gigante Zorro Se sentaba Y sacaba de la nada Un gigante Faso Que lo prendió Con una de sus colas Mientras que fumaba Y veía como caía La tortuga del cielo A una gran velocidad Alguien más está viendo Lo que yo pregunto Mei Que estaba sentada En el suelo Cansada Mientras que a lo lejos Veía un zorro gigante Fumando Mientras que una tortuga Caía del cielo A gran velocidad Esto de verdad Tiene que ser un sueño No puedo creer Que haya un sujeto Que con todo ese poder Sea tan estúpido Dijo ao sorprendido Que un poder tan gigante Estuviera en las manos De un chico Que estuviera tan loco Mei-sama Si ese chico Es de Konoha Cuando usted se convierta En Mizukage Tendríamos que encontrar A alguna chica Para poder hacer Un matrimonio Arreglado con ese chico Si conseguimos Que tenga un hijo Con alguna de nuestras ninjas Podríamos hacer Que nuestra aldea Consiga un poder Increíble Dijo ao Ya pensando en el futuro Para poder tener Más poder Y además Una alianza Con Konoha Mei al pensar En esto Se dio cuenta De que ao Tenía razón Si ella iba A ser la nueva Mizukage Entonces tendría Que empezar A hacer alianzas Con aldeas Para poder Reconstruir Todo lo que El maldito Mizukage hizo Y si quería Hacer una alianza Con Konoha Que mejor forma Para hacerlo Que con un matrimonio Arreglado Ella al pensar Esto se sonrojo Un poco Y lo primero Que se le vino A la cabeza Fue de ponerse A ella Para el matrimonio Con él Ao le estaba Por decir algo Más a Mei Cuando miró para atrás Para ver Si lo estaba Escuchando Y se confundió Cuando la vio Con sus manos En la cara Mientras quedaba Pequeños chillidos Y giraba en el suelo Haciendo que este Se ponga nervioso No me digas Que la estupidez De ese chico Es contagioso Pensaba Ao Asustado al pensar Que él también Se pondría a hacer Cosas estúpidas Como ahora Estaba haciendo Mei Mei Sama Por favor No haga eso Decía Ao Suspirando de cansancio Ya que en menos De un día Habían pasado Tantas cosas Que él no entendía Que eran posible De que pasarán Antes de que alguien Pudiera decir algo Más un inmenso temblor Se hizo presente En la zona Haciendo que todos Caigan de culo Ya que No se podían Mantener parados Por la gran fuerza De este Que demonios Dijo Ao Sorprendido Al ver a lo lejos Una inmensa nube De polvo Que se acercaba Velozmente Hacia ellos Vergaculia Si que te pesa El culo Hijo de puta Dije Mientras que Tosía un poco Y miraba La forma humana De el Mizukage Que estaba tirado En medio De un inmenso Cráter Que fue hecho Cuando el guachín Cayó del cielo Y había quedado Inconsciente Por el impacto Che guachín Pas bien le pregunté Al gil del Mizukage Que al parecer Quedó re duro Tirado en el suelo Yo viendo Que el gil del Mizukage No se levantaba Decidí ir a ver Que onda Dejando la forma Completa del Kyuubi Mientras que flotaba Hasta el cuerpo Del Mizukage Que estaba inconsciente Pero con los ojos Abiertos Viendo como Aparecían Los ojos Sharingan Y desaparecían Vaya parece Que a alguien Le falló El truquito Pensé con risa Al ver como El Mizukage Se empezaba a levantar Mientras que empezaba A gemir del dolor Que demonios Paso Pregunto Confundido El Mizukage Mientras que Se agarraba De la cabeza Que era la que más Le dolía Aunque su cuerpo Le dolía todo Donde demonios Estoy Y porque me duele Todo el cuerpo Preguntaba El Mizukage Mientras intentaba Ver para todos lados Para encontrar A alguien Que le explicara Que mierda Había pasado Pero tuvo Que dar un salto De susto Al escuchar Una voz atrás Del y al girar Se vio Que era un chico Pelirrojo Que tenía Tapada la boca Junto a sus ojos Cosa Que le sorprendió Ya que no esperaba Ver alguien Que tuviera sus ojos Tapados Y que supiera Perfectamente Donde estaba El Mizukage Todo adolorido Se acercó Mientras que Me miraba a la cara Donde tendrían Que estar los ojos Y empezaba A mover sus manos Mientras que Hacía movimientos De intentar atacar Pero se frenaba Antes De golpear Haciendo que este Se rascara la cara Algo confundido Ya terminaste Cabeza de pija Y si te puedo ver No seas estúpido Estuviste un minuto O más Haciendo boludeces Te diste cuenta No le pregunte Haciendo que El Mizukage Se asuste Ya déjate De tonterías Niño Dime Que estoy haciendo Aquí Porque mi cuerpo Está todo adolorido No entiendo Nada de lo que Está pasando Donde está la aldea Y donde estamos Primero que nada Pedazo de culia A mi No me vengas A decir Que mierda Hacer antes De que te viole El pequeño culo Que tenes Y segundo Te revente la cabeza Hace unos segundos Ya que Te estuvieron manipulando Durante varios años Y asesinaste A todos los de tu aldea Que tenían líneas De sangre Le dije Haciendo Que este Abriera sus ojos En shock Mientras que Intentaba decir Palabras Pero nada Salía de su boca Es mentira Es mentira Como es posible Que pase eso Pregunto En shock El Mizukage Ya que no creía Todo lo que le había dicho Es la verdad Gatos Repete Te dejaste Controlar Por un culiado Digo Una culiada Que uso El Sharingan Y no por si Te enojas Con Konoha No fue cosa De ellos Ya que Ese Gil Es un renegado Por así decirlo Dije Haciendo que Este se sorprenda Más El Mizukage Se estaba tirando Los pelos Haciendo que Yo suspire Toma Mándale un trago Gato Para relajarte Un toque Grande de metal Con Fernet Haciendo que El Mizukage Se confunda Pero lo mismo Lo probó A que rico Que esta La puta madre Dijo el Mizukage Mientras que Le daba otro sorbo Mientras que Saboreaba el sabor Del Fernet Con coca Ja 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 Que culi Aboludo Con un solo trago Puedo hacer que Estos Gidles Se pongan a hablar Como yo No huacho Reloco todo Ja ja Bueno ya te relajaste Un toque Wachin Le pregunté Mientras que miraba Como seguía Tomando Haciendo Que me caiga Una gota de agua Al ver como Se mandaba todo El Fernet De una Hasta el fondo Puta madre Boludo Era lo último Que me quedaba Pensé Mientras una lágrima Me salía Al no tener Más Fernet Para el viaje De regreso Ah ya me siento Mucho mejor Dijo el Mizukage Mientras que Se estiraba un poco Y se escuchaban Como todos sus huesos Tronaban haciendo Que este ponga Una cara de dolor Dios mío Si es verdad Lo que dijiste Sobre la pelea Me destrozaste Todo como es Que me derrotaste Use el poder Del biju Y aún así Perdí Pregunto Adolorido Perder Para nada Un poco más Y te meto Tus propias colas Por el culo Dije Riendo Haciendo Que este Me mire Confundido Pero dejo Eso de lado Donde están Todos los ninjas De la aldea Siempre que Salgo Me siguen Y aunque hubiera Sido controlado Igual Me iban a seguir Porque no veo A ninguno Pregunto Confundido A ellos También me los Viole Les corté La cabeza A más de la mitad Y a los otros Se la metí El Mizukage Me quedó Mirando Confundido Por lo último Le metí La espada No mal Pienses Gatotas Reflaseando Espera Si mataste A todos Entonces La aldea No tiene más ninjas Lo que quiere decir Que en cualquier momento Podría ser atacada Por los enemigos Maldición Y maldito El que me controlo Dijo Mientras intentaba Moverse Pero no podía Vamos Relaja la raja Que está todo Controlado Y creo Que vas a tener Que dejar De ser Mizukage Culia Porque si no Te van a intentar Matar ¿Quién me va a intentar Matar? Pregunto Mizukage Confundido Che soy yo Todos ustedes Son medio Boluditos No pregunte Haciendo que el Mizukage Se confunda más A ver te lo explico Vos controlado Le dije señalándolo Mientras le explicaba Como a un bebé Bien tu controlado Matas a muchos inocentes Algunos escapan Y otros que no les gustó La idea de tu matanza Sin sentido Se fueron con estos Que pasa allí El Mizukage Se quedó pensando Mientras que iba Juntando las piezas Y se daba cuenta Rebelión No me digas Que se creó Una rebelión Lo suficientemente grande Como para asesinar Me pregunto Sorprendido Al parecer Si de los que no sabían Hacer nada De ninjas Los rebeldes Los convirtieron En ninjas Para enfrentarse A ti Y a tu ejército Entonces dices Que si voy así Como si nada A hablarles Me van a intentar Asesinar Pregunto Haciendo que yo Le asienta Dios mío Como me gustaría Encontrar al maldito Sujeto Que me controlo Para darle una paliza Por la estupidez Que hizo Ahora nadie Va a poder confiar De mi Todo lo que hice Durante años Para ser respetado Por todo Se esfumo Sin que pudiera Hacer algo Dijo suspirando Si a mi también Me gustaría Encontrarme Con ese sujeto Pero no para darle Una paliza Si no una buena Cogida Pensé con diversión Bueno parece que vas a tener Una oportunidad En tu vida Que nunca antes La vas a tener Le dije con burla Haciendo Que el Mizukage Me mire confundido De vuelta Ahora de que estás hablando Pregunto Confundid Mira es Batman Le dije señalando Hacia atrás De él Haciendo Que este se gire Y al ver que no había Nadie este Se volvió confundido Preguntando Quien era Batman Pero ya no había Nadie al frente De él El Mizukage Muy confundido Iba a empezar A caminar Hacia su aldea Cuando escucho Una voz Vine lo más rápido Hacia aquí Cuando sentí Que el control Que tenía sobre ti Se rompió De la nada Y al parecer Fue por una pelea No esperaba Que pasara esto Pero al final Ganaste Y bueno Todavía no te necesito Así que tendré Que ponerte De vuelta Bajo mi controlo Se escuchó Una voz arriba Haciendo Que el Mizukage Mire hacia arriba Para ver Quien demonios Era ahora Así que fuiste Tu al maldito Infeliz Que me estuvo controlando Para hacer todo eso En mi aldea Maldito infeliz Te voy a asesinar Dijo el Mizukage Viendo en el borde Del cráter a una mujer Con una máscara naranja Y una capa Con nupes rojas No voy a dejar Ni que lo intentes Dijo el Mizukage Mientras que liberaba Todo el poder De su Bihuu Mientras que saltaba Del cráter Alejándose de la enmascarada Mientras que se convertía En la forma completa De Bihuu Haciendo que la enmascarada Solo lo mire Con interés Me gustaría hacerte sufrir Pero no pienso darte Ni una oportunidad Dijo ya con todo el cuerpo Del Bihuu Mientras abría la boca Y una pelota violeta Casi negra Se empezaba a crear En su boca Todo empezó a temblar Cuando el poder De la Bihuu Dama Empezaba a aumentar Más de lo que necesitaba Sorprendiendo a la enmascarada Que no se esperaba Que decidiera hacer esto Apágala Oto Apágala Se escuchó un grito Atrás de la enmascara Haciendo que esta Se gire rápido Ya que nunca sintió Cuando alguien Se posó atrás de ella Fin parte 24